Queridísimos televidentes del canal CNC y Estrella Televisión, aquí estamos de nuevo siguiendo de la huella a las fiestas patronales de San Francisco de Asís hoy cuando le corresponde el turno al barrio Las Margaritas que viene haciendo tránsito aquí por la carrera cuarta barrio Cristo Rey entrando con todo, su festividad, su color, su alegría el barrio Las Margaritas, les presento aquí a mi querida compañera Karina Prado Vizas, ¿qué tal? No, Karina Prado Rivas Un saludo de paz y bien para todos los que están disfrutando de esta fiesta a través del canal CNC el canal de nuestra gente y los que nos ven en todo el mundo a través de www.estrella.televisión nuestra página web, Lumin Leudo, hoy le corresponde al barrio Las Margaritas un barrio que limita con el barrio El Silencio, con el barrio Alameda Reyes con el barrio La Esmeralda y El Jardín, ¿no? A ustedes bienvenidos a esta transmisión de este gran recorrido y desde ya vamos a ver la alegría del barrio Las Margaritas aquí en el canal CNC, el canal de nuestra gente en esta versión número 369 de Fe Franciscana Oiga, mucha gente gozando en las calles de mi pueblo con San Francisco de Asís como siempre los muchachos de la Policía Nacional allí Gin y Suéter Verde identificados, prestando el primer anillo de seguridad y a lo lejos vemos el bunde que te bunde, bunde de las Margaritas que viene la Corte Amarilla con su tradicional bandereo Karina Prado la alegría es total dice la gran mordida, otro disfraz que va para la corrupción ah, la gran mordida en contra de la corrupción alegórico de la corrupción vamos a ver que trae el disfraz, el disfraz, perdón del barrio Las Margaritas que se viene con su aquelarra de chirivilla con su música sabrosa sí señor, y es que precisamente recordemos que los disfraces que se vienen realizando aquí en las fiestas franciscanas son alusivos a los problemas de los que padecemos perdón, aquí en nuestro departamento presidente, barrio Margaritas las expectativas enorme, una gozadera total un colorido total clima que se prestó la gente que se prestó y no ha habido violencia eso es lo importante es lo importante alrededor de cuántas comparsas lo acompaña alrededor de 20 comparsas aproximadamente y suéteres y bundes muy fácil y bien muchas gracias sí señor, ahí va el presidente de la junta del barrio Las Margaritas oiga usted como trajea el bombo ahí va Yamilé, la profesora mucha energía, ¿no? mucha energía, mucho fogaje por Dios da la media vuelta la vuelta entera y sigue pisando duro Yamilé con su reveleo aquí está el artesano del disfraz de Las Margaritas señor Chan el artesano, bienvenido cuénteme ¿qué dice este disfraz de Las Margaritas? bueno con este disfraz queremos titular la gran mordida es que aquí llegan propios y extraños siempre al departamento de Chocó solo a llevar, a morder, a comer y se van a disfrutar a otra parte ¿y usted cuánto tiempo se echó para hacer este disfraz? cuatro meses aproximadamente cuatro meses bueno, ¿y qué piensa usted que va a pasar con él? ¿gana, pierde? ¿lo tiene en cuenta? ¿no lo tiene en cuenta? bueno, este año me tocó hacer seis disfraz y con todo los tengo listos para ganar para ocupar el primer puesto ahí está el pelado Chan el artesano que hace una gran cantidad de disfraz para San Pacho sí señor y ha sido merecedor de premios ¿no? por todo este arte que él maneja y vemos a Javier Estrella también entretenido con los diferentes cachés que ven a disfrutar de esta fiesta pero vamos a hablar con estas personas ¿cómo vas gozando hoy con el barrio Las Margaritas? hola Karina sí, claro gozando el barrio de Las Margaritas y dándole gracias a Dios por el excelente día que nos está haciendo ¿cuál es el significado del tránsito? selva y oro así es él también quiere venga para acá no, este es lo bueno este es lo rico que tiene Michoacó alegría pura alegría y sabrosura alegría, sabrosura cultura es lo que se ve en San Pacho con ustedes el recorrido del barrio Las Margaritas disfrutando de toda esta fiesta y entregando la alegría que les caracteriza hoy este sábado delicioso aquí en Quibdó ¿cómo me le va? hola, muy bien gracias a Dios venimos con toda la energía positiva paz para todo el mundo no más violencia en los bundes eso es lo que queremos paz y bien paz arriba y bien arriba oiga, dama oiga, ¿cómo está usted? venga para acá tenga la margarita ¿cuál es su nombre? Carmen Edith Dígame, ¿por qué la gente debe ir a Las Margaritas hoy? porque allá se baila sin igual se baila con dignidad se baila con disciplina se baila con armonía se baila en paz ¿y usted cómo es que baila pues? ah, pues ya quiere ver con su sabor se viene por acá la gente del canasto en la cabeza vea la inventiva Carita Prado el canasto con la fruta ahí va la gente vamos a ver de qué sector son ¿qué más? ¿cómo vamos? bien, gracias ¿de qué sector son? del sector de las margaritas el sector chicharronal a ver, ¿y cuál es el mensaje que traen ustedes hoy? típica fruta típica del Chocó paz y bien paz y bien las frutas típicas del Chocó las margaritas dice el presidente que traen alrededor de 20 comparsas vemos mucho colorido hoy en la carrera cuarta barrio Cristo Rey se vive San Pacho oiga, ¿por qué se van corriendo? van desesperadas al trote mar al trote mar esas bellas damas que adornan las comparsas del barrio las margaritas vamos a ver vamos a ver por acá cómo es que soplan la chiribía el cuento ¿cuál es el cuento? de la chiquillada salúdenme a la gente que la ve a través del canal CNC ¿cómo está usted? bien, bien gracias ¿cuál es el mensaje de las margaritas? fiestas el mensaje es fiestas patrimonio cultural muy bien, muy bien la dama oiga, se metió la negrura los africanizados los africanizados miren ustedes qué fue lo que asuntaron en esa piel hombre estos chicos que siempre como es espérate, espérate espérate yo pregunto ¿cómo es que es? ¿cómo es que es la cara? ¿cómo es? ¿cómo es que? ¿y cuál es el mensaje hoy? pues nosotros somos la comparsa de los aguares del pacífico siempre firme la margarita y hoy le traemos son de negro a ver, un pasecito ahí sabroso así como que se vea oiga, ¿y usted cuántas patas de jabón va a gastar para quitar esa vaina de la piel? ¿cuántas patas de jabón? una sola eso con una sola agua y jabón y eso sale sencillo normal ¿jabón o qué? jabón, jabón normal jabón azul ¿jabón azul? sí hágame el favor lo considero usted asudando el pelado muy bien, muy bien muy bien, muy bien muy bien, muy bien las margaritas en el canal CNC con San Pacho bendito señor hoy es un sábado súper espectacular ¿cómo vas? ¿cómo vas? bien ¿cuál es tu nombre? a ver, Perle Matura ¿qué es lo que más te gusta de San Pacho? bailar ¿y cómo bailas? por ejemplo tú en San Pacho a ver, un pasito un pasito baila jajajaja él dice que dice que lo que más le gusta en San Pacho es bailar pero no quiere bailar el que vino vino y el que no vino se lo perdió así de sencillo los jóvenes de verde oiga maestro ¿qué tal? oiga, oiga, oiga venga para acá el papá venga para acá el papá cuéntame ¿cuál es el soñe aquí con esta comparsa de la margarita? no, pues siempre estamos aquí compartiendo en San Pacho para unirnos en paz y alegría con nuestro pueblo ¿y usted cuál es el mensaje? paz y bien así como lo refirió el papá Francisco paz y bien muy bien, muy bien señor arriba corazones sabor, sabor chocuano hijo de puta tú bien estamos súper invitados al barrio Las Margaritas ¿y qué es lo que van a por allá, ve? bueno, mentira a nosotros todos en todos los barrios nos invitan y a todos vamos, ¿cierto? ¿cómo vamos por acá? buenas tardes excelente, excelente ¿cuál es ese? Kinder de las Margaritas lo mejor el mejor Kinder de Kiddo Kinder de las Margaritas excelente full todo full HD ¿y qué enseñan en el Kinder las Margaritas, por ejemplo? mi amor ahí te enseñan a los niños que llegan sin saber nada salen hasta leyendo sí ay, qué rico a ver y no enseñan a bailar un pasecito ahí como enseña el profe opa rico profe así es así es me voy a meter al Kinder las Margaritas a aprender a bailar a ver yo pregunto a esta gente por acá ¿cómo es? ayúdenme aquí ¿cómo es? ¿cómo es? rico eso eso es la gente del barrio de las Margaritas con todo eso ahora, ¿qué más? 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 bien, gracias a Dios y ustedes son de qué sector de la 18 así gozan en el barrio Las Margaritas estos son los jóvenes todos enérgicos todos alegres y aquí vienen gozando en esta fiesta que se me hizo Luvin Luvin se me ha ido Luvin siempre me roba por allá hola ¿qué más? me emocisísima es mi primer barrio pero de aquí en lo adelante por favor acompañamiento total a San Francisco así ¿cómo es que se baila en San Pacho? a ver un pasito ahí eso así goza la gente en San Pacho Luvin dígalo usted ayayay mamita mía tremenda suculencia de mujer tremenda hembra tremendo corrientazo oiga pasó un combo sabroso de músicos del Carrasquilla con Fachico Ríoquito nos llama la atención que los muchachos están abundando ejecutando los instrumentos tradicionales de la chirimía en esta fiesta 2017 de San Pacho otra vez ¿cómo suena eso? se viene la chiquillada irreverente arman su alboroto gritan brincolean y para antes que va la cosa les recuerdo que es una transmisión que hace el canal CNC desde Quindó capital del departamento de Chocó de la fiesta de San Pacho el santo patrono de la capital de los chocuenos y cómo suena la música con ustedes en la cámara Oscar Mario Echeverry Alan Mendoza Córdoba y Luis David Ibargüen El PTR El Palle Yesid Inestrosa Karina dime algo dime algo Karina Sí señor yo aquí mirando las camisetas mirando a toda la gente aquí disfrutando de San Pacho y hoy con el barrio Las Margaritas ¿cómo van? Bien desde temprano la vi en las redes sociales convocando a la gente como fanática de Brujo Nietzsche invito a mis compañeras mañana a que hundiemos allá les guardo la camiseta a usted y a todos así es así goza toda la gente en San Pacho y hoy aquí desde la carrera cuarta recibiendo al barrio Las Margaritas ¿qué más? bien bien muy bien así es como se goza la gente mejor dicho que se me hizo Luvin por Dios ¿de dónde viene usted? Houston, Texas mentira me tocó traerlo porque en la casa no lo soportaban y ya no se quiere irse acá muy rico eso es lo mejor bendiciones a ver ¿cuántos San Pacho lleva usted? primero soy primerizo estaba virgen ¿y qué? ¿cómo le parece? muy delicioso ¿cuál es el pasito que ha aprendido? a ver ¡huepa! 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 el del italiano ¡ah bueno! así es así goza la gente aquí en San Pacho estamos en el 2017 la versión número 369 de las fiestas franciscanas bueno y este personal que está por aquí se me han quedado un tanto descolgados van sin música van arrastrando los pies muchos pedazos de chancla por el camino pedazos de tenis que van quedando por allí desechos porque el patrullaje ha sido grande ¿no? desde Las Margaritas para ascender aquí hasta el barrio Cristo Rey donde está pasando esta caravana festiva mucha gente con el sombrero huelteado ahí también haciendo alusión a las tierras cordobesas bueno y un poco de extranjeros también gozándose de la fiesta aquí Karina Prado mire usted allá vamos a ver dónde está la gente la gente que mira desde los balcones los que hacen el rebusco con el agüita mágica del sauco la riñonera el juguito la gaseosa vamos a consultar al caballero que está aquí sacando la fotografía maestro maestro come on bienvenido a Estrella Televisión muy buenas tardes Spanish ah sí un poco ah bueno qué tal cómo está muy bien muy bien me encanta aquí ¿de dónde es? de Alemania qué bien y cómo ha visto la fiesta de San Pacho cómo me va me gusta mucho me gusta mucho ¿cómo es su nombre el del compañero? mi nombre es Max y él es Alex Alex hola hola ¿y hasta cuándo van a estar aquí en Kiddo? hasta una noche sí ¿se van a meter al bunde o qué? ¿cómo? ¿se van a meter ahí al bunde o qué? ¿al mundo? al bunde al bunde al bunde sí súper bien súper bien ok ok gracias 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 muy bien muy bien ahí está la gente que viene a visitar la capital del departamento del Chocó observando esta festividad Karina no usted Luín ya sabe que para las próximas fiestas hay que venirse preparado mínimo con cuatro idiomas no rayos raro ok 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 de todas maneras en San Pacho se maneja uno solo aquí macheteamos lo que sea y si usted se pone lleva machete también aunque con la vaina le doy de su vaina por allá córrala por allá venga acá la gente se me va venga no no se quitan se quitan se van le corren a las cámaras pero bueno eso es lo rico hoy en San Pacho desde la cuarta estamos en el barrio con el barrio las margaritas que más muy bien ajá me dice era total muchacha hay que gozar de la fiesta franciscana esto es una fiesta super hiper mega fabulosa aquí hay que gozar de la fiesta igual a eso vinimos paz y bien paz y bien hola que más ya pero venga ellos muchos de ellos andan voladitos de la casa pero bueno eso no es impedimento para gozarnos esta fiesta yo no he campado no ah a a m ¡Suscríbete al canal! Mira la vez, como se escurre, como se escapa Esa carita la conozco yo Esa cara yo la he visto Bueno, por aquí pasan los muchachos de la Policía Nacional Un piquete bastante importante que recuerda la seguridad Para que no se presenten desmanes en los recorridos A propósito, la policía ha decomisado una cantidad de armas blancas en los recorridos Y eso que le sirva de lección a los muchachos Que para el mundo no se necesita ni navaja, ni punzón, ni cuchillo, ni machete Ni mucho menos armas de fuego Es preocupante que más de 70 armas cortopunzantes Hayan sido decomisadas por la Policía Nacional Es que en el mundo apenas se baila, apenas se goza, apenas se siente el calor Y no, no es para estar peleando, ¿verdad? Se supone que el que viene, viene prevenidamente a disfrutar la fiesta, ¿no? Muy bien, oiga la rechechera, caramba, se calenta la cosa Sube la temperatura, viene la efervescencia Ajá, y entonces, y entonces, ¿cuál es el mensaje franciscano a usted? Bienvenido a Canal CNC Muy buena, hombre, el mensaje es que todos pasen una fiesta agradable En paz y amor, como siempre ¿Y con quién hablamos? Hombre, con el pueblo en general Son Eynard, Alberto Mena Jiménez Salud, salud El sacude, sacude ¡Foto, foto, foto, foto! ¡Abroso, rico! ¡Hola! Oiga, Karina, usted está que se mete allá, está que brinca el ruedo Que brinca el ruedo Sí, señor, eso es delicioso, eso es San Pacho Estamos en el quinto año de esta fiesta Declarado como Patrimonio Inmaterial y Cultural de la Humanidad Por la UNESCO, ¿no? Y definitivamente esta fiesta es para gozarla Ya hace cinco años que nuestra fiesta, el Santo Patrono de Quibdó Trasciende y se torna visible como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad En diciembre de 2012, nuestra fiesta de San Pacho Inscrita por la UNESCO en la Lista Patrimonial de la Humanidad El significado y reconocimiento que la UNESCO hace de nuestra fiesta Es el resultado de un largo proceso En el que se comprometió la Fundación Fiestas Franciscanas de Quibdó Y del apoyo realizado por el Ministerio de Cultura El primer paso para que nuestra fiesta de San Pacho Dejara de ser una manifestación local o circunscrita a Quibdó Para ser reconocida nacional e internacionalmente Es el que sucede en el año 2010 Periodo en el que la Fundación Fiestas Franciscanas Se ocupa de realizar la investigación sobre el estado de la fiesta Al mismo tiempo que identifica las amenazas que se ciernen sobre el patrimonio Legado por los ancestros y proyecta un plan para garantizar que se mantengan vivas Las tradicionales formas de organizar y participar en estas festividades Continuamos aquí con esta gran transmisión del barrio Las Margaritas Desde la carrera cuarta, Lubin Leuro Bueno y aquí lo que viene gente para gozar, para bundear Anoche le correspondió el turno a Kennedy y su verbena Sin novedad, sin inconveniente El que se la gozó, se la gozó Y el que no, pues no se la gozó Hoy estamos con las Margaritas Mañana con la Esmeralda Aquí en San Pacho Bendito cuando se extramese la calle de nuevo Tiembla la calle se sacude el ambiente Sube la temperatura porque Bien, bien, bien Bien, bien ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Con el ombliguito afuera Con el ombliguito afuera ¡Goroquísimo! Los bunderos sin problema Carismáticos, espontáneos Karina, ahí la saludaron a usted Bueno, viene ya La caravana de la seguridad En la parte posterior del grupo Las escobitas de la CPM Aguas Haciendo también su trabajo Viene el agente del auxilio del hospital Ismael Roldán Valencia De la defensa civil colombiana Eso indica que ya hubo paso Completo por el barrio Cristo Rey Señorita Karina Prado ¿Qué tal? ¿Cómo le pareció? Excelente Como todos los barrios El colorido espectacular Y la alegría ni que hablar ¿Qué es que va diciendo el carro de atrás? ¿Que arranca qué? ¿Que arranca? Yo no sé qué y qué No le entendí Una perilla Bueno, en fin La perilla sonora Así se llama la parte técnica De las emisoras Sí, sí, claro ¿Para qué le vamos a echar cabeza a esa vaina? Sí, claro ¿Para qué se le va a ir a bajar? Bueno, en fin Hoy fue el barrio Las Margaritas Mañana Las Esmeraldas A ustedes muchas gracias por estar atentos De todas esas transmisiones en el canal CNC El canal de nuestra gente Recuerde que también nos puedes seguir a través de www.strellatelevisión.com Nuestra página web Más de 50 personas en el canal CNC Estamos atentos para llevarles detalle a detalle Todo lo que ocurre Con esta versión número 369 de las fiestas franciscanas Lubin, nos vamos que se nos va el bunde Bueno, una mujer que pasó por aquí Me echó pintura en los labios ¿Quién fue? Yo no sé Así están las cosas Mire usted La espontaneidad de la fiesta franciscana Sí, sí, sí Un pequeño barniz ahí No, se me acercó demasiado No sé quién fue Por allá va, por allá pasó Señoras y señores Hemos cumplido con ustedes Narrando el paso del barrio Las Margaritas Por aquí por la carrera cuarta En el barrio Cristo Rey Con su carnaval franciscano Dirección general De Javier Estrella Paz En la narración con mucho gusto Karina Prado Rivas Ahí está la manilla del canal CNC En la original Felicimos merecedores De la manilla del canal CNC Estrella Televisión Buen premio, ahí está Ahí está La marquilla, muy bien Y quién les habla Lubin Leudo Hurtado El pelado Alan Y el señor Oscar Mario Echeverry En la camarografía Captando para ustedes Los detalles De la fiesta franciscana Entonces les decimos Se nos cuidan Gozando San Francisco de Asís En paz y bien Y adiosito pues Mañana con la esmeralda Y se va estrenando Karina Adiosito pues Adiosito pues Cualquier hora o cualquier lugar Es bueno para llegar con nuestra señal CNC Y la producción de Estrella Televisión La imagen del Pacífico Colombiano Esta transmisión es patrocinada por Confachocó La Montaña y Ava Empresa Arauca S.A. Papelería Universo Almacén El Bocito Original Vidrios y Variedades El Paisa Almacén El Ciclista Transportes Progreso del Chocó Limitada Fibrozen Super Limpieza Intestinal Funeraria y Floristería La Esperanza En las calles de Quibdó La rumba ya se prendió En las calles de Quibdó La rumba ya se prendió La rumba ya se prendió ¡C Hannah! Gracias.